Una mujer que definió lo que sería México para siempre, cuya historia quedaría ligada a la conquista. Algunos la consideran traidora de sus raíces. Os bautizo con el nombre de Marina. Para otros, solo fue una víctima. Malinche. Gran estreno. Sábado 10 de noviembre, 21 a 30 horas. Una serie original de Canal 11.